Soy Camilo Botero, alcalde del Retiro. Soy el primero en reconocer que debemos seguir fortaleciendo las acciones en seguridad. En el último mes se nos presentaron siete hurtos a residencias, principalmente rurales. El municipio del Retiro está en crecimiento y se vuelve muy atractivo por su calidad de vida. Tiene grandes oportunidades de desarrollo para nuestras familias. También se vuelve muy atractivo para los delincuentes y no vamos a permitir que nos quiten nuestra tranquilidad. Vamos a conservar nuestro entorno de seguridad, de buenos indicadores en seguridad. En el transcurso del año llevamos cero homicidios, solamente un hurto a vehículo, solamente dos hurtos a motocicletas. Y vamos a seguir fortaleciendo las acciones de seguridad para mantener el entorno de tranquilidad de nuestros ciudadanos. Ninguna alcaldía antes había implementado tantas acciones en seguridad. Tenemos 16 hombres más de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, 10 unidades del Ejército, patrullando todo el municipio. El GAULA, hombres especializados de la SIJIN, expertos en hurto. Vamos a tener carabineros. Estamos implementando un centro de monitoreo y de cámaras de seguridad, mejorando la iluminación en las vías para mantener nuestro entorno de seguridad. El domingo tendremos un Consejo de Seguridad con el Gobernador y con los Comandantes de las Fuerzas Armadas, para aumentar y fortalecer las acciones de seguridad. Y que entre todos con la Fuerza Pública y la institucionalidad, no permitamos que en el retiro perdamos la tranquilidad. Vamos a mantener un entorno tranquilo a través de la inteligencia del Estado y de la Fuerza Pública del Estado. Los invito a ustedes, guarseños, a que juntos, con las instituciones, mantengamos un municipio tranquilo, que sigamos construyendo un municipio seguro. Ni la Fuerza Pública, ni yo como alcalde, ni nosotros como ciudadanos vamos a permitir que los delincuentes nos quiten la tranquilidad. Vamos a derrotar a los delincuentes. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde.